No hay necesidad 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 No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando Vayámonos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Y dejemos todo atrás Vayámonos de acá Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Contigo no me falta No me falta nada 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 Un masadita Y una trencita De la plagita Mi amor No me falta nada No me falta nada No me falta nada Gracias por ver el video.